En acto sicarial muere una mujer en San Pablo Sur de Bolívar, un hecho de sangre que se registró al interior de un establecimiento nocturno ubicado en el kilómetro 1, en la vía que conecta a San Pablo con Cantagallo. De este homicidio se conoce que los sicarios llegaron al establecimiento comercial y sin mediar palabras dispararon contra la mujer que se encontraba sentada en compañía de otras personas. La mujer fue identificada como Rosa Elena Selix Guañarita, de 37 años. Esta mujer perdió la vida de manera instantánea, ante la gravedad de las dos heridas recibidas en su cabeza, una en la frente y la otra en el cuello. Las autoridades iniciaron las labores de investigación para hallar a los responsables de este crimen que involucra a esta mujer.